Bienvenidos a Deportes en Casa, en un nuevo micro de hockey. Mi nombre es Rubén y en esta ocasión vamos a trabajar una alfombra de habilidades, para lo cual vamos a utilizar el palo y la hucha caseros que habíamos fabricado y cintas que contrasten con los colores del piso. Vamos a proceder entonces a fabricar la alfombra. Lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar con la cinta y siguiendo los bordes de los cerámicos un cuadrado. Luego lo que vamos a hacer es las diagonales, unir las diagonales con cinta. Luego lo que vamos a hacer es una cruz. Y por último, utilizando los vértices que forman la cruz con la línea exterior, lo que vamos a hacer es un rombo. Una vez que tenemos nuestra alfombra de habilidades, lo que vamos a hacer con el palo y la hucha es utilizar el cuadrado exterior, que sería el siguiente, el cuadrado exterior. Y vamos a llevar la hucha haciendo un dribbling de derecho al revés, así que lo que vamos a hacer es con una buena postura, tratando de cada tanto levantar la vista hacia adelante también, piernas semi flexionadas para evitar el dolor de espalda y lo que hacemos es llevar de revés a derecho, cambio los pies otra vez, voy por ese lado, acomodo los pies y otra vez llevo de revés a derecho. Bien, ahora lo que vamos a hacer es utilizando la cruz, que es esta línea central, y esta otra es otra vez, de derecho al revés, hacemos un dribbling largo, otro, llegamos al centro, y lo que voy a hacer es acomodarme para cambiar de sentido, otra vez, dribbling largo, freno en el centro, me acomodo y cambio de sentido. Bien, ahora lo que vamos a utilizar es esta especie de B corta que se forma desde los vértices hasta el centro, utilizando esa B, lo que vamos a hacer es, con dribbling nuevamente, posición semi flexionada, es empujar la bocha y luego traerla, y luego en el otro sentido empujar la bocha y luego traerla, entonces lo que hacemos es empujo la bocha, la traigo, empujo la bocha, la traigo al centro, otra vez, acomodo, empujo la bocha, la traigo, empujo la bocha, la traigo, lo único que voy a cambiar acá es, como verán, el tío izquierdo que lo voy acomodando para quedar cómodo. Bien, entonces, continuamos, y lo que vamos a utilizar ahora es esta W con tramos más cortitos, si? Como lo pueden observar, utilizamos esa W para hacer lo mismo de empujar y traer, pero como ya dije en tramos más cortitos, entonces lo que hacemos es, arranco, traigo, empujo, traigo, empujo, vuelvo, si? vuelvo al centro, traigo, empujo, traigo, todo el tiempo, si? le voy dando y lo voy haciendo a mi ritmo, si? y obviamente con la práctica luego le puedo dar más velocidad. Bien, lo último que vamos a utilizar va a ser el rombo, que fue el último que hicimos con la cinta, si? como lo pueden apreciar, y lo que vamos a hacer es, otra vez, cambios de dirección y reposicionamiento de los pies. Entonces, otra vez, de derecho a revés, si? y lo que voy a hacer es, todo el tiempo, cambiar la dirección, intentando también levantar la vista, si? para poder observar las formas que hay a mi alrededor, si? algo que es irrelevante quizás en esta alfombra, pero para el campo de juego sirve. También lo puedo hacer entonces, en el otro sentido, y lo que voy a hacer es acomodar los pies, si? ir con la mocha sobre el rombo y acomodar los pies, para no perder nunca el equilibrio y estar preparado para el siguiente movimiento. Bueno, esto fue todo por hoy, quedate en casa y recordá que podes ver toda la propuesta del municipio en las páginas de Facebook o de Instagram. Hasta la próxima!